Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de conversatorio que nos encuentra. Vamos a ir dando las bienvenidas, iniciando, porque tenemos un encuentro muy rico en debate y con un invitado muy especial, y queremos tomarnos el tiempo y tampoco tomarles tanto tiempo a ustedes, así que vamos iniciando. Algunos avisos previos, la charla se está grabando y vamos a liberarla luego, la vamos a subir luego en el canal de YouTube de Wikimedia Argentina, para que esté disponible, para que puedan volver a escucharla cuando quieran, y como habrán visto y en el chat estuvimos avisando, quienes no estamos conversando en el panel, vamos a estar silenciados y silenciadas, y las preguntas las vamos a hacer por el chat, que vamos a estar levantándolas para preguntarle a Patricio lo que vaya surgiendo, más que nada para que no se desactiven los micrófonos o se activen y haya sonido ambiente en el medio, a veces eso es medio complejo, así que usen el chat como el espacio de encuentro para preguntar, para saludarse, es súper bienvenido y bienvenida cualquier comentario de cualquier persona, y vamos a dar inicio, así ya podemos aprovecharnos. Este encuentro que es el conversatorio que pensamos en el marco del curso virtual Wikipuentes, acá hay muchas personas, hay personas que han cursado Wikipuentes, hay personas que lo están cursando en este momento, hay personas que se suman por el invitado especial que tenemos, Wikipuentes, para quienes no saben, es el curso virtual que organiza Wikimedia Argentina, hace ya cinco años, es un montón, estamos en el Wikipuentes número 12, y este año lo hicimos en colaboración y con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata, así que también es un año súper importante para nuestro curso virtual, y lo que nos propusimos es, en este contexto, en donde en el curso nos encontramos en la clase 4, que es la clase sobre desinformación, y en donde analizamos Wikipedia desde muchas perspectivas, convocar a una persona que es amiga de la casa, es fundador de la casa básicamente, que es Patricio Lorente, para que nos cuente y nos presente y dialogue con nosotros y con nosotras sobre su libro, que fue publicado a principio de este año, que lo tengo acá, para que lo vean, está recontra recitado en el curso virtual de Wikipuentes, así que después podemos compartir también más información sobre el libro y dónde conseguirlo, se llama El conocimiento hereje, una historia de Wikipedia, y hoy con Patricio vamos a estar dialogando. En este panel me acompaña Florencia Guastavino también, que es mi compañera en el programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, somos tutoras también en el curso de Wikipuentes, y por aquí está Mauro Travieso, que también es tutor en el curso, y Victoria Carrizo, que estamos, todo el equipo de Wikipuentes presente. Así que agradecerles un montón que estén aquí, agradecerles a Ana Torres también, que se toma su tiempo para escuchar este hermoso conversatorio, y a muchos wikipedistas y compañeros y compañeras de Wikimedia Argentina que estoy viendo que se están sumando, es un lindo encuentro virtual. Así que paso a presentar a Patricio, como se debe. Patricio que nos acompaña hoy es Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata, colabora en Wikipedia desde el año 2005, es un gran editor, podemos decir, fue presidente de Wikimedia Argentina, fundador de la organización a nivel local, y en el 2015 fue presidente de la fundación Wikimedia. Así que tiene un recorrido importante, aparte de ser el autor de este libro. Hola Patricio, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias Luli, un gusto estar acá. Me alegro mucho. Nosotros tenemos un panel pensado con algunas preguntas que nos fueron surgiendo, porque leímos muchas veces el libro, así que voy a pasar la palabra a Flor, que es la que va a iniciar con las preguntas, y las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat las vamos a ir levantando para ir haciéndolas también, así que siéntanse libres de hacer uso de ese espacio para poder dialogar. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Luli, gracias a todos y todas por estar ahí acá, y quizás la primera pregunta que teníamos para Patricio es una pregunta general, pero por ahí para empezar a conocer un poco tu recorrido por la historia de Wikipedia, es cómo te sumaste a Wikipedia, cómo fue tu primer vínculo con este espacio, y si recordás cuál fue el primer artículo que editaste, o si hay algún artículo en particular que te costó o te gustó más editar y por qué, que nos cuentes un poco cómo fue el inicio de tu experiencia. Bueno, ante todo, bueno, de vuelta, gracias por la invitación, para mí es un gran placer estar participando de Wikipuentes, gracias Luli, gracias Flor, gracias Mauro, gracias Victoria. Me parece que es una de las iniciativas de Wikimedia Argentina que más ruido hace, desde que existe, cada vez además creciendo más, y me da además un enorme gusto ver algunos amigos wikipedistas que hacía rato que no veía, ahí lo vi a Esteban Zárate, creo que estaba Alicia de Uruguay también, y alguno más, Malena, que la conozco también un poco más cercanamente. Sí, por supuesto, yo me acerqué a Wikipedia básicamente porque a fines de los 90, a principios de los 2000, estaba muy vinculado a grupos de software libre en Argentina, y bueno, y como seguramente todos ustedes saben, hay una vinculación entre la cultura del software libre y Wikipedia, de hecho, Wikipedia es heredera en muchos sentidos de los principios que inspiran al software libre. Y bueno, por el año 2004, me acuerdo que un amigo wikipedista, que en esa época estaba muy activo, Sinabrium, que era una especie de leyenda además en Wikipedia, en aquella primera mitad de los 2000, trabajaba en La Plata, y vivía en Buenos Aires, y una vez por semana venía a La Plata y me iba a visitar a la oficina de la universidad donde yo trabajaba. Y cada vez que llegaba me decía, ¿me dejas un momento en la computadora que quiero revisar mi lista de seguimiento? Bueno, quienes habrán editado o editan Wikipedia sabrán que cada wikipedista que se registra con nombre de usuario puede marcar los artículos que quiere seguir, que quiere ver la evolución de esos artículos de cerca, controlar los vandalismos, etc. Y bueno, me insistía que tenía que participar, y hubo un fin de semana que no sabía qué hacer, dije, vamos a chusmear un poco Wikipedia, tengan presente que esto es inicios del año 2005, Wikipedia no era el sitio popular que conocemos hoy, era un sitio que estaba empezando a hacer ruido en el ecosistema de la web, pero todavía era infinitamente más chica y menos conocida de lo que es hoy. Bueno, y me di cuenta que había un artículo que para mí era muy significativo, que no existía, que era el artículo sobre Estudiantes de La Plata, que es el club del que soy, hincha. Así que mi primera edición fue intentar crear el artículo Estudiantes de La Plata. Con tan mala suerte que pensé que estaba editando el artículo Estudiantes de La Plata, y lo que estaba haciendo era editar la plantilla, digamos el Infobox, la plantilla Resumen, que en ese momento llevaban todos los clubes de fútbol, con lo que rompí todos los artículos de clubes de fútbol de la Wikipedia en español. Esa fue mi primera intervención en Wikipedia. Lo que fue todo un aprendizaje, porque además aprendí rápidamente que es muy difícil romper algo en Wikipedia, porque romper es fácil, pero es mucho más fácil repararlo. Que es una de las características que tiene la enciclopedia. Bueno, así que las primeras versiones del artículo Estudiantes de La Plata fueron mi primer artículo. Y a partir de ahí me enganché, porque era muy fácil engancharse en ese momento, porque cuando vos escribías algo en Wikipedia, tu artículo cuando querías poner enlaces internos de palabras que usabas, o de conceptos que usabas, o de personas que mencionabas, se te llenaba el artículo de enlaces rojos. Porque no existían los artículos. Hoy eso es mucho más difícil. Entonces vos ponías que en la final de la Copa Intercontinental se destacó Juan Ramón Verón, la bruja Verón. El enlace estaba en rojo y vos decías, no puede ser que no haya un artículo sobre la bruja grande, Juan Ramón Verón, que es el papá de Sebastián Verón, que es el más conocido, probablemente por la generación de la mayoría de los que están en esta sala. Y entonces, bueno, un tema te iba llevando a otro. Y vos decías, bueno, el Club Estudiantes de La Plata tiene una sede en el barrio de Citibel, en la localidad de Citibel de la ciudad de La Plata. Y Citibel era un enlace rojo también. Entonces decías, bueno, tengo que hacer el artículo sobre Citibel. Y era así una cadena que te iba enganchando y enganchando y enganchando y enganchando. Nada, esas fueron mis primeras experiencias. Genial. Es súper interesante también pensar, sobre todo, quizás volviendo al curso y a lo que trabajamos en el espacio del campus, que el error puede ser el punto desde el cual partimos para editar en Wikipedia, y que es súper interesante pensar que podemos equivocarnos, y que muchas veces uno de los principales miedos a meterse e intervenir es decir, bueno, quizás lo hago mal, qué pasa si lo hago mal, qué pasa si rompo algo. Y todas las experiencias que tuvimos todos aprendiendo a editar en Wikipedia fue principalmente equivocarnos y saber que detrás de eso, bueno, o se puede revertir, o hay alguien detrás ayudándonos. Así que está bueno también saber que tu primer inicio puede haber sido un error. No, y además, sí hay que señalar, porque eso es una diferencia por ahí con el ecosistema actual de Wikipedia, que en esa época todavía la comunidad de Wikipedia era mucho más inclusiva, estaba mucho más abierta, tenía mucha más avidez por sumar nuevos colaboradores. Entonces eran mucho más pacientes ante el error. Ahora muchas veces te va a pasar que te encontrás con wikipedistas que son pacientes y que te transmiten la experiencia y que te guían, y te vas a encontrar también con muchos que no tienen esa paciencia, que se enojan con vos porque metiste la pata. Yo me acuerdo que a mí me sorprendió mucho encontrar que tenía un mensaje apenas empecé a editar. Y bueno, era un mensaje de bienvenida, que esa es una buena práctica. A todos los wikipedistas de la sala les pido por favor, cuando vean que alguien está haciendo sus primeras ediciones, déjenles un mensaje de bienvenida. Es una plantilla muy sencilla, bienvenido usuario, o bienvenida usuaria. Les lleva 30 segundos ponerla en la página de discusión de ese usuario, y es una forma de sentirse parte. Mirá, me acuerdo hasta quién era, fue Diana I, una wikipedista de Mar del Plata, que me dio la bienvenida, y para mí fue muy gratificante. Uno de los problemas que para mí hoy tienen todas las wikipedias grandes es que esa cultura de apertura y de bienvenida en alguna medida se ha perdido. Bien, está bueno eso también como para empezar a reflexionar y a mirar. Es muy interesante esto que decís vos de que la wikipedia en 2005 no es la wikipedia que es hoy, y también está bueno poder ver en ese proceso y en ese trayecto cómo fue cambiando el espacio y que quizás potencialidades o dificultades tiene ese tránsito. Algo que nos interesaba saber, sobre todo sabiendo que vos estás desde el inicio, es, digamos, qué es lo que a vos te motiva después de tanto tiempo escribir un libro sobre wikipedia. ¿Por qué decidís contar tu historia? ¿O por qué decidís, digamos, elaborar un libro al respecto de lo que es wikipedia desde tu punto de vista? Bueno, hubo distintas motivaciones. Inicialmente lo más claro para mí es que hubo motivaciones externas. Digamos, tenía un par de amigos escritores vinculados a editoriales, que me insistían que tenían que escribir un libro sobre wikipedia. Esto sucedió durante años y yo me negaba porque me parecía que iba a ser un libro aburrido, básicamente. Pero una vez que empecé a escribirlo, que tomé la decisión de hacerlo y demás, me di cuenta de cosas que había naturalizado y que no había percibido. La primera de ellas es que wikipedia hoy forma parte de nuestras vidas. Digamos, aunque no querramos consultar wikipedia, la información que contiene wikipedia aparece por todos lados. Aparece cuando hacemos una búsqueda en google, en el knowledge graph, en el gráfico de conocimiento que aparece a la derecha de nuestra búsqueda. La reproduce en otros sitios, la usan los periodistas, la usan los docentes, la usan los estudiantes, por supuesto. A pesar de eso, a pesar de que wikipedia nos rodea, lo que encontré es que hay muy poca reflexión sobre wikipedia. En los ámbitos académicos, ni que hablar. Casi nada. Hay algunas publicaciones en inglés, en español prácticamente ninguna. De hecho, un dato que a mí me sorprendió es que hasta ahora da la sensación de que este sería el primer libro escrito en español sobre wikipedia. Por lo menos, que uno puede encontrar buscando en los lugares donde uno busca libros. Y eso me parece notable. Cómo un objeto tan omnipresente en la cultura popular de prácticamente todo el mundo, podemos decir, quizás excepto China continental, nada más, es un objeto que al mismo tiempo es tan ignorado. Tan ignorado desde la reflexión, desde la academia, desde, bueno, todos los lugares donde uno supone que el conocimiento se sintetiza y se perpetúa y abre puerta a nuevas reflexiones. por supuesto, esto no sucede con otros ámbitos de la cultura popular. Porque wikipedia, digamos, hace rato, yo lo menciono en mi libro, la mencionan varias veces los Simpsons, aparece en todas las series de televisión contemporánea en algún momento, digamos, pero no en los espacios de reflexión más, ¿cómo decirlo? Más sistematizados o que tienden a sistematizar más qué es lo que nos está pasando en todos los ámbitos de nuestra experiencia. Y eso se convirtió en una motivación adicional. Y después también vinculado con esto, pero más hablando en términos generales, me parecía que tenía yo, pero tenemos la comunidad de wikipedia la necesidad de contar qué es lo que hacemos. Porque todo el mundo usa wikipedia, todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero, por ejemplo, a los comunicadores sociales, a los periodistas, a la prensa, etcétera, etcétera. Y cuando vos hablas con cualquier profesional de estos campos, te das cuenta que como la usan con tanta habitualidad, creen que saben de qué se trata. Y la verdad, nunca hicieron la experiencia, nunca miraron por debajo de la superficie de los artículos, nunca se asomaron a tratar de encontrar qué pasaba entre los que hacen wikipedia, es decir, entre los wikipedistas. Y me parecía y me parece que es importante contar estas cosas. Wikipedia es mucho más que la superficie de lo que se ve, las superficies son los artículos. Ahora, debajo de eso están pasando todo el tiempo muchas cosas. Y eso me parece que es muy importante contarlo. Buenísimo. Coincido totalmente y también es algo que nosotras desde el programa de Educación y Derechos Humanos en Wikimedia Argentina es como el punto de entrada desde el cual también trabajamos con las escuelas para pensar también cómo pueden ser los usos educativos de Wikipedia. Sí, cada vez nos encontramos con quizás menos rechazo al respecto del uso de Wikipedia en las aulas, pero sí nos encontramos con una pregunta que ronda todo el tiempo Wikipedia que es por un lado la de la confiabilidad y por otro lado también la del punto de vista neutral. Entonces en ese sentido nos interesaba conversar con vos desde tu punto de vista cómo definirías vos la neutralidad en Wikipedia si existe si no existe cómo funciona y obviamente si querés también contar de la confiabilidad adelante. Bueno, a mí la política del punto de vista neutral en Wikipedia es que es muy engañosa cuando uno mira nada más el título a mí me parece una de las cosas más fascinantes que desarrolló la comunidad Wikipedia y bueno, no, me parece que en realidad es una aspiración nunca Wikipedia es neutral uno diría neutral con respecto a qué bueno tal como está formulada la política de neutralidad de Wikipedia uno podría decir que la aspiración en todo caso es ser neutral respecto de la comunidad lingüística que representa esa Wikipedia digo, para los que no estén tan empapados con este tema Wikipedia considera que un artículo es neutral cuando todos los puntos de vista que sean más o menos relevantes y documentados sobre ese tema están expuestos de manera equilibrada en el artículo en el artículo correspondiente esto es fascinante además porque Wikipedia no es la negación del punto de vista diferente es la inclusión del punto de vista diferente ahora esto es re complejo porque quienes tienen que participar en esta construcción son a menudo y por suerte personas que piensan diferente es decir que tienen diferentes puntos de vista y bueno de hecho hay temas que son sensibles que son que a la gente le generan sentimientos muy fuertes y entonces hay discusiones y hay hasta peleas y hay bueno necesidad de mediar y a veces hasta necesidad de silenciar por un rato o un día o unos días al que se puso demasiado intenso y trató con poca amabilidad a los demás buquiteristas pero estas cosas digamos van construyendo la dinámica de Wikipedia y los buquiteristas que quieren que un punto de vista determinado se vea reflejado en un artículo en el momento en que dejan de pelearse y empiezan a buscar fuentes de calidad que apoyen el punto de vista que él quiere que se vea reflejado de pronto bueno esos artículos y esos temas empiezan a crecer enormemente yo siempre desde siempre creo uso el mismo ejemplo pero lo uso porque fue cuando empecé a entender cómo era la dinámica de creación de contenido de Wikipedia que fue que apenas yo entré en Wikipedia me encontré con una discusión en ocasiones muy agresiva entre chilenos y peruanos sobre el artículo de la guerra del pacífico porque bueno la guerra del pacífico fue un conflicto bélico de finales del siglo XIX que enfrentó a Perú junto con Bolivia y a Chile por otro lado y por supuesto que las visiones que hay en estos países sobre esa guerra son muy distintas incluso las interpretaciones de los mismos hechos y bueno yo lo que veía era que se peleaban en ocasiones hasta muy agresivamente pero llegaba un momento donde el eje no era la pelea era cómo justifico yo de la manera más académica por decirlo de alguna manera lo que yo estoy queriendo expresar y cómo me pongo de acuerdo con el que piensa distinto para ver cómo se ven reflejadas estos distintos puntos de vista en el artículo y entonces la guerra del pacífico que era un pequeño artículo en aquel momento fue creciendo y hoy es una colección de más de 200 artículos donde hay artículos sobre todos los aspectos de esa guerra los protagonistas las batallas la tecnología que se usó los antecedentes las consecuencias etcétera ahora la pregunta es ¿se puede lograr la neutralidad? y es una pregunta confusa ¿por qué? porque Wikipedia no es un territorio digamos no es una construcción acabada siempre se puede poner algo más y siempre además los consensos pueden variar de pronto aparece gente distinta en Wikipedia y lo que vemos también que a mí me gustaba un tema que me pareció súper interesante explorarlo en mi libro es artículos que parecen perfectamente neutrales en un idioma ¿cómo son en otros idiomas? y en realidad a veces son significativamente distintos porque los consensos acerca de lo que es neutral en una comunidad es muy distinto de lo que es en otra por poner un ejemplo muy claro para los argentinos el artículo sobre la guerra de las malvinas es en español en la Wikipedia en español es enormemente distinto al artículo sobre Falklands World en la Wikipedia en inglés y no porque sean malos artículos según los parámetros de Wikipedia los dos son excelentes de artículos ahora el acento que pone cada comunidad lingüística sobre los contenidos que desarrolla son distintos son sociedades distintas son culturas distintas han pasado por experiencias distintas han documentado los mismos hechos de distinta manera entonces bueno es muy difícil decir digamos no existe neutralidad en abstracto existe neutralidad respecto de una comunidad en un tiempo y en un momento histórico determinado y sobre si Wikipedia es confiable bueno lo que decimos desde siempre todos los wikipedistas es no confían en Wikipedia Wikipedia tiene contenido de enorme calidad y de enorme calidad no lo decimos nosotros digamos hay pila de investigaciones de comparaciones a ciegas con enciclopedias tradicionales etc y es un hecho que hay contenido de enorme calidad ahora recuerden siempre todos los artículos son artículos en construcción todos los artículos pueden cambiar pueden haber sido vandalizados hace dos minutos puede haber errores que todavía no los detectó nadie y por ende nadie los corrigió ahora todo esto que pasa en Wikipedia pasa en todas las demás fuentes de información que conozcan pasa en la británica en la enciclopedia británica pasa fundamentalmente en los medios de comunicación que nos informan todos los días entonces ¿cómo resolvemos esto? lo resolvemos no confiando en nuestras fuentes sino ejercitando una habilidad muy difícil de ejercitar que es la capacidad de lectura crítica que es la capacidad de desconfiar en algún sentido de lo que leemos de tomarnos un segundo o de lo que escuchamos o de lo que vemos en la tele y de tomarnos un segundo para pensar si es razonable esto que estamos leyendo o escuchando de de pensar digamos si coincide con los hechos que estamos tratando de descubrir si resiste la contrastación con otras fuentes bueno por supuesto cuando evocamos información rápida no tenemos tiempo para nada de eso pero créanme se entrena y entonces cuando vean algo que es que está declaradamente mal lo más seguro es que se encienda un sexto sentido y les diga guarda con esto que estás leyendo pero el secreto es ese el secreto para mí es no confiar en ninguna fuente de información considerada individualmente tratar de estar alertas estamos en una sociedad y en un momento de la tecnología y de la vida humana en la que la información nos rodea nos abruma nos bombardea digamos si hay algo que no nos falta es información ahora esa información es de calidad diversa responde a intereses para volver al punto anterior no nunca es neutral la información gracias Patricio te iba a decir tu nombre de usuario tengo que acostumbrarme a decirte Patricio bueno en relación a esto que venías planteando y que es un tema que siempre tomamos en los talleres que damos desde Wikimedia Argentina y en Wikipuentes es algo que trabajamos un montón porque es parte del proceso de aprender a editar Wikipedia y de encontrarse en la comunidad con la comunidad que la edita y ser parte voy a hacer una pregunta que en un punto tiene que ver un poco con lo que también una colega Paula estaba preguntando y es acercarnos quizás más al mundo de la educación y al mundo docente que es un poco el territorio en el cual nos encontramos y que dialogamos con Wikipedia y vos lo decís en tu hay un capítulo de tu libro que es el capítulo 16 que se llama así y también en diferentes notas que has dado sobre el libro lo afirmás que tiene que planteás que para aprender con Wikipedia hay que saber editarla y en este sentido tomando la pregunta de Paula en relación a lo que Wikipedia puede traernos como espacio de producción y circulación del conocimiento y si transforma las prácticas culturales de la educación ¿por qué vos consideras esto? ¿por qué vos afirmás de esta manera y digamos qué recomendaciones podés hacer desde esta afirmación a quien desde el rol de docente o desde el rol de investigador o investigadora o incluso como estudiantes piensan o quieren sumar a Wikipedia a sus espacios educativos o a sus materias desde esta perspectiva de la construcción del conocimiento? Sí mi idea respecto de esa afirmación es que no se puede conocer realmente a Wikipedia si uno no hace la experiencia aunque sea breve aunque sea modesta no es necesario convertirse en Wikipedia de vivir Wikipedia porque uno puede entender a la perfección cómo funcionan los mecanismos internos cómo es la idea de regulación autónoma que realiza la propia comunidad de cada Wikipedia uno puede entender las políticas y las normas pero si uno no pasa por la aventura insisto aunque sea breve aunque sea muy acotada de participar digo se pierde para mí lo más significativo de Wikipedia que es la dinámica comunitaria la dinámica social la interacción con los demás interacción que a veces es fantástica y a veces es tremendamente enojosa a veces nos hace felices y a veces queremos pelearnos con la pantalla pero esa es la experiencia digamos Wikipedia es para mí básicamente el resultado de la interacción social de una comunidad compleja con reglas digamos no es cualquier interacción tiene un objetivo concreto que es construir una enciclopedia y tiene reglas entre nosotros no es muy distinta de cualquier otra forma de producción de conocimiento la ciencia podríamos definirla de manera muy parecida por supuesto la ciencia es la forma de conocimiento más rigurosa que ha desarrollado la humanidad y por ende las reglas son mucho más rigurosas pero en un día pasa eso digo y si uno piensa que le alcanza con conocer y comprender sus reglas de funcionamiento yo creo que se pierde la parte más importante y más significativa de qué es lo que pasa realmente en la literatura que es la interacción con los demás entonces digo particularmente siempre se lo recomendé a los docentes porque a mí me daba mucho pánico que un docente de qué sé yo de de una materia de primer año de una carrera universitaria le dijera a sus estudiantes vayan a editar Wikipedia y punto y los largar a la cancha sin más porque además he visto a veces que ha pasado eso cuando ese docente hace el ejercicio de de pasar por la experiencia y repito no necesariamente para convertirse en Wikipedia aunque sea una experiencia breve y acotada bueno va a tener algunas precauciones antes de mandar a sus estudiantes crudos y sin algunas advertencias a editar Wikipedia y no tanto porque haya parte de la comunidad de Wikipedia que tenga una actitud hostil para los recién llegados que por supuesto eso existe sino porque como toda interacción en un sitio complejo la posibilidad de frustración es muy alta cuando uno pasa por esa experiencia al principio y si bien también bueno creo que es saludable que todos nos entrenemos para para soportar un umbral importante de frustraciones porque vamos a tener muchas frustraciones a lo largo de nuestras vidas lo cierto es que me parece aconsejable advertir antes qué tipo de frustraciones pueden encontrar me parece saludable y me parece además que los resultados son mucho mejores bien buenísimo en este sentido quizás teniendo en cuenta que es algo que en general recomendamos a los y las docentes cuando trabajamos o incluso cuando trabajamos en espacios de investigación que es como siempre le decimos el ABC de Wiki pero sobre todo el ABC de Wiki desde el lado de empezar a sumarnos a evaluarla como una herramienta pedagógica y como docentes también sabemos que esa frustración es compleja pedagógicamente en el aula entonces hay que poder abordarla y creo que en este sentido es súper importante y más allá de editar Wikipedia que para mí es una experiencia increíble con todo lo que eso involucra como herramienta en sí mismo te abre un horizonte de debates y de problematizaciones que vos claramente lo planteás en el libro que es muy interesante como herramienta pedagógica en relación a esto y también teniendo en cuenta el umbral de las frustraciones y lo que vos estabas planteando al principio que el umbral de las frustraciones es como básico para la vida en general no solo para Wikipedia ¿qué desafíos crees que tiene Wikipedia como enciclopedia libre hoy? teniendo en cuenta que hace 19 años existe que la editás hace un montón de tiempo que la pensaste en espacios bueno en tu caso en espacios universitarios que es tu territorio pero ¿qué desafíos crees que tiene la enciclopedia en sí como plataforma y también como herramienta digamos porque vamos abriendo caminos en este sentido más que nunca entonces ¿cuáles crees que son los desafíos tanto como herramienta y también como la comunidad que engloba a Wikipedia? Sí me parece que tiene primero un gran desafío a nivel general que es volver a ser una comunidad muy abierta no es que no sea abierta hoy pero no es tan abierta como era en las primeras épocas parece que Wikipedia siempre desde hace tiempo está con el desafío de encerrarse en sí misma de convertirse en una comunidad endogámica cada vez más chica y eso sería fatal para Wikipedia por supuesto no es que los wulgipedistas sean seres malvados que quieren encerrarse al contrario son seres tremendamente generosos pero esa tendencia tiene que ver con bueno muchas veces esto los nuevos usuarios o la gente que no se registró y hace una edición rompe cosas como las rompí yo cuando hice mi primera edición o muchas veces la mayoría de los vándalos son son usuarios recién registrados o usuarios no registrados y entonces hay una sensación de que hay que defender a la enciclopedia bueno si la forma de defender a la enciclopedia a Wikipedia es cerrarse como comunidad estamos construyendo el fin de Wikipedia Wikipedia no puede sobrevivir si deja de ser una comunidad abierta donde las personas puedan salir por supuesto pero puedan entrar también y puedan hacer ser parte me parece que ese es el desafío más complejo a nivel general no es algo novedoso decir esto digamos hace años que las discusiones más importantes dentro de la comunidad global de Wikipedia y de todos los proyectos multimedia gira en torno a estos conceptos y después me parece que que hay desafíos puntuales complejos por ejemplo cada tanto vemos que hay canales de televisión que son mainstream en Argentina pero esto pasa en muchísimos países donde hay gente que se enoja con Wikipedia porque la biografía de un personaje está mal o según el periodista que lo comenta está mal y eso es porque Wikipedia es tendenciosa o porque a tal personaje lo caracterizan de una manera y porque a otro lo caracterizan de otra el tema el tema de las biografías sobre todo de personajes contemporáneos y sobre todo de personajes populares y controvertidos como lo son por definición por ejemplo los políticos más importantes de cualquier país los políticos más importantes siempre son los políticos y las políticas son los personajes más populares sacando a los artistas y más controvertidos también porque los artistas suelen no tener ese nivel de controversia y Wikipedia corre todo el tiempo insisto esto no es un invento de la Wikipedia en español esto pasa en todos los países uno de los problemas que tiene Wikipedia es que todo el tiempo hay quienes tienen la tentación de tratar de capturar este tipo de información para tratar de usarla con fines publicitarios a favor de alguien o para tratar de agraviar a ese alguien y esto es tremendamente complejo de solucionar tremendamente difícil de distinguir además en qué momento efectivamente esto está sucediendo y en qué momento no o solamente son quejas de alguien que en realidad está parado en la vereda de enfrente bueno son temas muy complejos estos que despiertan las pasiones y tienen que ver con episodios actuales y en particular con el tema de las biografías me parece que hay un desafío puntual hace algunos años cuando yo estaba en el en el consejo directivo de la fundación multimedia dictamos por primera vez una resolución que tenía que ver con normas editoriales que fue sobre biografías de personas vivas donde le pedíamos a todos los multipedistas de todos los idiomas que fueran muy conservadores que fuéramos muy conservadores en el sentido de cuidadosos a la hora de escribir biografías sobre todo de personas vivas de personas contemporáneas pero por supuesto esto es fácil de decir es tremendamente difícil de hacer como en todos los temas además que despiertan pasiones pasa que los temas históricos los temas del pasado que despiertan pasiones son digamos tenemos otras puntas para resolverlos porque normalmente hay producción académica sobre eso entonces hay fuentes de calidad que permiten ir zanjando desacuerdos e ir generando consensos cuando se trata de personas y personas que influyen en nuestra vida cotidiana esto es mucho más difícil digo también esto de controlar la tentación de personas que por lo general están fuera de Wikipedia para tratar de usar Wikipedia con fines promocionales no tiene que ver solamente con personas sino que tiene que ver con empresas por ejemplo esto pasa todo el tiempo pero donde es más difícil de controlar es con personas y en particular con personajes pertenecientes a la dirigencia política hubo un episodio hace algunos años en medio de una campaña electoral de Estados Unidos donde los wikipedistas norteamericanos decidieron bloquear todas las IP del Congreso de los Estados Unidos porque había una guerra de ediciones desde las oficinas de los congresales tratando de promocionar a su candidato o de hundir en el barro a su adversario y tanto se descontroló que directamente bloquearon todas las IP del Congreso de los Estados Unidos bueno estos son desafíos puntuales que son tremendamente difíciles de resolver y que muchas veces terminan dañando la imagen pública de Wikipedia porque terminan generando debates públicos que además están tenidos de mucha ignorancia porque también se plantean desde los grandes medios de comunicación con mucha ignorancia y esto en particular nos duele a todos los wikipedistas todo el tiempo cuando esto sucede pero insisto para mí el desafío más importante que tiene desde hace muchos años Wikipedia y toda la comunidad de proyectos es cómo mantener abierta viva vital una comunidad que es compleja totalmente y creo que tu libro Patricio es un aporte muy importante porque también es una manera de acercarse para quienes no conocen cómo funciona la comunidad y todos estos debates que vos planteás cómo fue construyéndose Wikipedia como espacio y todo el tiempo nos pasa que parte de nuestras charlas tiene que ver con reponer un poco toda esta historia y cuando ya repones un poco esta historia de qué está detrás de ese artículo que visitamos cuando buscamos información específica ya parte un montón la cabeza y decís quiero seguir investigando sobre esto así que creo que tu libro en ese sentido es un gran aporte y muy actual voy con una pregunta que hace un colega Martín que me parece que re va con lo que cerraste vos recién un poco con el espíritu de Wikipedia y te pregunta ¿hay que ser hereje para editar Wikipedia? ¿de dónde vino la reflexión para seleccionar el título del libro? que me parece que es hermosa la pregunta y gracias por las felicitaciones Martín desde acá te agradecemos el equipo sí gracias Martín el título a mí me encanta me encanta me parece que fue un hallazgo y un acierto pero la verdad que la reflexión vino después de que se nos ocurrió digamos el título surgió de una serie de discusiones entre los editores y yo y surgió de una frase que aparece en el libro que dice bueno porque Wikipedia es una gran energía y lo bien que hace que en realidad bueno acá muchos lo conocen es una frase que le robé a un gran editor de Wikipedia ex presidente de multimedia argentina Galileo Vidoni el amigo Galio pero después de puesto el título de definido el título empezamos a o en la discusión del título empezaron a surgir todos los atributos de lo bien que le venía la palabra hereje digamos a mí Wikipedia me parece que es una herejía por varios motivos bueno primero por el escándalo que generó cuando empezó a ser popular entre los círculos tradicionales del conocimiento digamos las instituciones como bueno la academia la universidad que se escandalizaban con esto de si es una enciclopedia pero es una enciclopedia que cualquiera puede escribir entonces eso no puede estar bien lo segundo es esta idea de que cualquiera puede escribir una enciclopedia no es necesario o por lo menos eso no es necesario que solo la escriban especialistas es más si solo la escriben especialistas es una enciclopedia mucho más pobre que la que puede ser si la escriben además de especialistas cualquier persona esto no es una novedad yo lo menciono ahí no es muy distinta de la idea que alguna vez planteó Diderot hace 300 años cuando planteó la idea de la enciclopedia original de la enciclopedia de esa idea de la institución francesa que él decía necesitamos a hombres bueno decía hombres que es un tema que hoy nos persigue porque la participación de las mujeres en la multipedia sigue siendo muy escasa y este es un problema serio porque además genera una serie de sesgos estructurales y problema del que no éramos conscientes hasta hace algunos años bueno pero bueno Diderot en otra época donde el patriarcado todavía era más fuerte y la discriminación era todavía más invisibilizada que al día de hoy decía necesitamos a todos los hombres incluso aquellos que están fuera de la academia porque claro la idea de compendiar la suma del conocimiento hace que uno necesite de todos la idea de Diderot era completamente inalcanzable porque no tenía la tecnología apropiada para hacerlo la tecnología apropiada para poner a cualquier persona que quisiera participar darle esa posibilidad a cualquier persona es la web aún así hay gente que queda fuera bueno por supuesto hay brechas tecnológicas brechas sociales brechas de género pero bueno lo segundo que cabía con esto de la herejía era eso bueno es una insinuosidad escrita por cualquiera me hacía acordar un título de uno de los primeros libros en inglés que apareció sobre Wikipedia que es de Andrew Lee un periodista especializado en Wikipedia que el subtítulo el título no me acuerdo ni cómo era The History of Wikipedia o algo por el estilo pero el subtítulo era algo así como How a bunch of nobodies created the greatest enciclopedia ever o algo por el estilo como un grupo de no sé no sé cómo traducirlo en español Don Nadies como un grupo de anónimos de gente que no es nadie creó la enciclopedia más grande y eso me parece tremendamente refrescante digamos que la Wikipedia sea eso y es interesante porque ya pegamos toda la vuelta y más allá de que por supuesto todavía muchos docentes desconfían y hacen bien de desconfiar Wikipedia que en sus inicios fue despreciada por la academia hoy es una aliada principal de la academia y no sólo acá en nuestra geografía sino que está en Harvard está en Oxford está en el MIT las universidades más destacadas del mundo trabajan junto con Wikipedia los museos las bibliotecas etcétera porque hoy no hay vehículo más eficaz para transmitir información y conocimiento que no sea Wikipedia y la verdad a pesar de que reiteramos esto de no confía en Wikipedia yo digo tampoco hay vehículo más confiable porque las cosas por las que uno tiene que desconfiar de Wikipedia son mínimas al lado de las que tiene que desconfiar cuando lee el hilo de cualquier red social o el noticiero de cualquier canal de televisión ¿no? Genial muchas gracias por esa reflexión y la idea de los nadie que escribimos Wikipedia me parece súper potente también como para llevarla incluso a nivel educativo a las escuelas y a pensar en que todos y todas y todas realmente podemos sumarnos desde nuestro lugar a contribuir a la construcción colaborativa del conocimiento retomo una pregunta que había quedado quizás desde el principio cuando vos empezabas a introducir Wikipedia la hace Elizabeth y pregunta si digamos o al menos hace ella su reflexión que ella considera que hay algunos artículos más completos en otros espacios como Ecurred o Namu Wiki y pregunta si son parte de los proyectos Wikimedia y por qué no están entrelazados creo que vos como expresidente de la Fundación Wikimedia podés contarnos un poco cuál es el universo Wikimedia y qué pasa con esos otros espacios Wiki Sí bueno esos proyectos en particular no son parte del ecosistema Wikimedia que no quiere decir que no tenga que haber o que no pueda haber interacción pero la familia de proyectos Wikimedia es una familia muy particular vale una aclaración no todo lo que diga Wiki es parte de la familia de proyectos Wikimedia Wiki es el software que usa Wikitare Wikimedia y que usan el resto de los proyectos Wikimedia pero hay otras Wikis que no tienen nada que ver con Wikipedia digamos no pertenecen a la Fundación Wikimedia muchas de ellas no están ni siquiera editadas colaborativamente un wiki es una herramienta de software que permite la escritura colaborativa y que permite sin conocimientos técnicos de cómo crear una página web crear una página web o enlazar una página web con otra ese tipo de operaciones básicas del hiperespacio decía la familia de proyectos Wikimedia es una cantidad de proyectos que son al día de hoy yo no recuerdo si son 12 o 14 pero por ahí andan para mí los más significativos son por supuesto Wikipedia que es la nave insignia Wikimedia Commons que es un repositorio de de archivos multimedia digamos todas las imágenes todos los archivos de audio todos los videos que ustedes pueden encontrar en Wikipedia en realidad están alojados en otro sitio que se llama Wikimedia Commons donde además no todos los archivos que están ahí están en Wikipedia tiene su propio valor Wikimedia Commons como repositorio y en particular es súper útil para cualquier docente de cualquier disciplina porque van a encontrar ahí si se ponen a buscar imágenes fotos audios videos de la disciplina que quieran y la mayoría de ellas de muy buena calidad después está Wikisource que es un repositorio también pero de documentos que se encuentran en dominio público la constitución nacional por ejemplo las leyes de cada país están normalmente en dominio público o por ejemplo obras literarias que ya hayan pasado el periodo de expiración de derechos de autor el Martín Fierro por ejemplo está en el o Don Segundo Sombra ya están publicados en Wikisource y para mí el cuarto más importante que es uno de los proyectos más recientes de la fundación Wikimedia es Wikidata que es una base de datos abierta también colaborativa que permite sofisticar la propia Wikipedia porque al ser una base de datos y al contener gran parte de la información que está en Wikipedia pero al ser una base de datos y no simplemente textos como los de Wikipedia permite descubrir relaciones de manera automática que uno no las puede descubrir en Wikipedia entre muchas otras cosas me parece que esa es la característica más importante y además permite alimentar o ser alimentada por mecanismos de inteligencia artificial digamos es lo que le da Wikipedia me parece mucha más potencia pensando en cómo se está estructurando el futuro inmediato Genial para quienes todavía no leyeron el libro de Patricio le hace algunas pequeñas introducciones a estos proyectos sobre todo Wikimedia Commons y Wikidata y las invitamos obviamente también a conocerlos online porque realmente son muy interesantes no solo para pensarlos en la escuela sino como acceso a información pero además también para darle la vuelta de cómo llevar esos proyectos al aula hay una pregunta más que la hace John la leo dice ¿crees que esta tendencia de lo abierto y de la paciencia podría tener una componente en el desequilibrio de participación de género? es decir ¿la equidad de género podría aportar además de incluir a la hospitalidad dentro de Wikipedia? me olvidé el nombre del John John no estoy muy seguro si entendí de toda tu pregunta me parece que decías algo así como que si hubiera una participación más equilibrada Wikitería sería un lugar más amable o más cómodo puede ser puede ser la verdad que no lo sé hay muchísimas hipótesis para tratar de entender por qué esta disparidad de género me parece que ninguna explica del todo satisfactoriamente por qué se da a estos niveles digamos que más del 85% de los biliteristas sean varones es un indicador muy brutal puede ser la verdad que que no lo sé hay hay muchas hipótesis que señalan la existencia de una suerte de cultura machista dentro de Wikipedia que creo que es muy probable creo también que necesitamos que gente de las ciencias sociales estudie este fenómeno con un poco más de atención porque en general se lo he tomado muy livianamente en general se dice bueno la mayor predisposición a la tecnología por parte de los varones y yo la verdad que no lo creo primero porque no creo en esa predisposición natural más allá de que por supuesto que hay carreras que tradicionalmente eran más para varones que para mujeres las ingenierías etc y lo digo teniendo una hija ingeniera que está conquistando esos territorios con mucha valentía lo cierto es que hoy por hoy editar en Wikipedia no es más difícil técnicamente que participar en Facebook digamos en términos técnicos tendrá alguna sutileza más una menos pero no pero no es necesariamente más complejo y sin embargo nosotros vemos que en las redes sociales hay una participación muy fuerte de mujeres y eso no se replica para nada en Wikipedia yo tiendo a pensar acompañando lo que vos planteabas que hay algo dentro de la cultura de Wikipedia cuando hablo de la cultura de Wikipedia me refiero a la cultura de la comunidad de Wikipedia la cultura que regula las relaciones entre los guillipedistas que es de alguna manera más expulsivo para mujeres que para varones pero la verdad que son hipótesis no lo sé retomando esto un pequeñísimo comentario antes de pasarte la palabra Luli desde Wikimedia México nuestros compañeros y compañeras están iniciando una investigación que tiene que ver con los roles de género en Wikipedia así que seguramente en un tiempo cuando estén los primeros resultados vamos a poder iluminarnos al respecto para traer estas miradas más desde la investigación que coincido que son súper necesarias para entender el fenómeno y para hacernos preguntas incluso desde el movimiento nuevas preguntas más profundas que apunten a la inclusión y a la diversidad Sí, totalmente una pregunta que surgió en el chat que creo que es muy importante tiene que ver con que si el libro se consigue en Uruguay Creo que por el momento está solo en venta en Argentina lo debería averiguar y en todo caso le hacemos la devolución a quien hizo la pregunta en realidad en formato digital se consigue en cualquier lugar del mundo porque está disponible vía digital yo como muchos wikipedistas para mí el Kindle está buenísimo solamente para viajar el resto del tiempo tenemos una una suerte de seducción por los libros de papel y tinta pero si en forma digital se consigue en cualquier lugar obviamente voy a averiguar si se está vendiendo en Uruguay creo que no Dale, genial lo preguntaba Alicia pero pasó por el chat y nos quedamos con Flor identificando más preguntas bueno nosotras teníamos una última pregunta para hacerte no sé si alguien más quiere de nada Alicia si alguien más quiere compartir alguna pregunta más por el chat así ya respetamos el tiempo que dijimos que iba a tomar esto sigue ingresando gente igual a la charla somos 62 lo cual para un juez a las 19 y 35 es genial la pregunta que teníamos con Flor y que estuvimos pensando también en el marco del curso de Wikipuentes y que también es un análisis que hacemos nosotras desde estar trabajando con Wikipedia en un contexto de pandemia y de trabajar con docentes y con investigadores también ¿qué atributo si tenés que elegir un atributo un comentario positivo en relación a Wikipedia en relación a este contexto de pandemia ¿qué crees qué es lo que más aportó y aporta Wikipedia como plataforma para las personas si querés también podés pensarlo para el ámbito educativo en este contexto de pandemia y de virtualidad obligatoria? Bueno a mí me parece que muchas cosas en primer lugar específicamente además sobre la pandemia yo sé que la pregunta fue más amplia fue en el contexto de pandemia pero respecto de la pandemia Wikipedia se constituyó en una en un oasis de información en una isla en un mar de bueno un desierto de desinformación y confusión los primeros artículos sobre sobre el COVID-19 o el coronavirus o bueno se fue llamando distintas cosas a medida que los científicos iban nombrando con más precisión fue los primeros días de enero de este año y a partir de ahí se desató en las bibliopedias de todos los idiomas sobre todo en las bibliopedias más grandes un movimiento incesante de construir información respecto de esta pandemia que bueno vamos conociendo todos los días un poco más pero que sobre todo en los primeros meses tenía muchos costados de confusión y desconocimiento y y en las bibliopedias grandes sobre todo se fueron formando grupos de editores que se dedicaban especialmente a corroborar la información a publicar sólo información que estuviera respaldada por fuentes de calidad de hecho empezaron a construirse artículos sobre las fake news de la pandemia porque también se documenta en la medida que empiezan a circular con fuerza mentiras empiezan a circular en la sociedad muy fuerte cosas que son claramente falsas también es importante registrarlas y documentarlas pero bueno en Wikipedia tenían su artículo puntual o sus artículos puntuales que no eran sobre la pandemia sino sobre episodios concretos de desinformación ocurridos en la pandemia y la cantidad de ediciones y de visitas y de impactos sobre sobre el acceso a la información que ha tenido Wikipedia sobre este tema en particular ha sido notable con millones y millones de visitas a los artículos más representativos sobre sobre esta pandemia pero así como señalo eso sobre específicamente sobre la pandemia me parece que también en términos generales en este contexto Wikipedia con todos sus problemas y sus defectos que los hemos señalado en esta charla y los señalamos en el libro y a los wikipinas no nos gusta ocultarlos Wikipedia da mucha más digamos transcurre con mucha más serenidad que la confusión que muchas veces es el resto del contexto del que nos valemos para informar y en un contexto de aislamiento de cuarentena de como se llama en cada uno de los países donde estas medidas tuvieron que aplicarse que fueron prácticamente todo el mundo y donde los espacios digitales crecieron porque eran nuestra ventana al mundo me parece que Wikipedia fue en gran medida un espacio de tranquilidad con todos sus defectos insisto además en un mundo donde cada vez más estamos sumidos en enfrentamientos sociales que parecen no tener solución esto que en Argentina se llama la grieta pero que pasan todos los lugares donde hay partes de la población que no quieren dialogar con la otra y viceversa y que toda la información que consumen la pasan por el filtro del lugar donde están parados de una manera brutal y adjudican intencionalidades a cada hecho que sucede y que afecta a sus vidas me parece que Wikipedia no podemos decir que es inmune a eso porque no lo es pero es mucho menos vulnerable que casi todos los espacios nos conocemos en la web y eso tiene que ver con me parece que se relaciona con una metáfora que leí a principio de año que es muy interesante porque además es muy ilustrativa y es que bueno la web internet en general pero la web en particular ya no es la promesa que pensábamos que iba a ser hace 20 años atrás no es ese espacio abierto democrático igualador creativo salvo Wikipedia la metáfora que hacía referencia a esta nota que si mal no recuerdo es una nota del New York Times una nota muy larga era que el único espacio público que quedaba en la web prácticamente era Wikipedia porque hay espacios donde hay público Facebook Twitter digamos cualquier red social pero no son espacios públicos es como decía el artículo los pasillos de un gran centro comercial son espacios públicos pero se rigen bajo las normas comerciales del centro comercial del shopping bueno Wikipedia hoy es lo único o una de las pocas cosas que sobrevive a esa promesa inicial de la web yo creo que no es la única me parece que el movimiento por el acceso abierto en la ciencia comparte algunas de estas características pasa que es un espacio mucho más acotado precisamente a quienes hacen ciencia pero que comparte alguno de estos alguna de estas premisas y me parece que digamos el problema el tema no es que Wikipedia sea eso y eso es muy importante que lo sea el problema es que el resto de la web no lo es digamos y ahí tenemos digamos cada sitio que visitemos cada red social en la que participamos está mediada por intereses comerciales por intereses privados y no por intereses públicos y este es un tema porque atraviesa todas nuestras formas de relacionarnos y en pandemia mucho más totalmente sí creo que esto que estás diciendo ahora también nos aporta un montón a cuando debatimos Wikipedia desde una perspectiva pedagógica porque es digamos otra otra dimensión para pensar Wikipedia como herramienta y como espacio público como bien vos lo decías bueno para cerrar voy a leer la pregunta que compartió Ana Torres voy a hacer un reacomodamiento Anita disculpame como para poder armarla porque me parece súper interesante y creo que es una pregunta que puede por un lado interpelar a la comunidad Wiki y por el otro lado también una pregunta que nos dispara un montón de cuestiones para pensar desde la educación porque obviamente es muy importante pensarnos en nuestros contextos entonces Ana lo que comentas es que en tu libro vos hablás de que tan solo el 5% del conocimiento es construido desde el sur y la pregunta de ella tiene que ver con ¿qué hacemos con todo el conocimiento que no tiene referencias o que no tiene fuentes tradicionales de comunidades de territorios del sur y si en esta falta de pensar cómo poder abordarlo no estamos construyendo o no estamos permitiendo de alguna manera que la mirada que aparezca en Wikipedia sea una mirada más del norte global y que no represente digamos las miradas y las historias y los procesos históricos que hacen al sur en este sentido ella te pregunta ¿qué puede llegar a ser o no Wikipedia? si nos paramos a analizarla desde esta problemática que es una problemática que está muy presente totalmente esto se asemeja mucho a cuando hablamos del sesgo de género esto produce un sesgo estructural digamos si menos del 5% de la producción de contenido de Wikipedia se hace desde el norte global bueno lo que necesitamos es mucha más participación de por ejemplo quienes están participando en esta charla digamos a mí me parece de enorme importancia la actividad que en este sentido hacen los grupos locales multimedia argentina uruguay chile méxico multimedia ecuador o multiteristas ecuatorianos ya no me acuerdo cómo se llama me parece que digamos eso es el efecto de que hay mucha menos participación en el sur que en el norte primero y en algunos casos es dramático casi toda la información producida sobre África en la Wikipedia de cualquier idioma casi toda está redactada fuera de África bueno esto tiene que ver con el acceso tiene que ver con cuestiones sociales demográficas económicas etcétera pero me parece que la única forma de solucionarlo es convocando participación yo no veo otra está también lo que decía Ana de cómo registrar o cómo utilizar fuentes no tradicionales bueno hay que ser creativos ha habido infinidad de discusiones de cómo utilizar tradiciones orales en Wikipedia hay formas de encontrarle la vuelta pero me parece que el tema central no es ese cómo utilizar tradiciones orales como fuente es importante pero es una partecita chiquita del problema la parte central es que por cada multipelista que hay en América del Sur debe haber unos 30 o 40 en América del Norte parece que es eso y bueno hay cosas que no podemos resolver desde nuestro lugar por ejemplo los temas de acceso digamos hay mucha más gente que está del otro lado de la brecha digital y que no tiene acceso y nada y después hay también actitudes coloniales de parte nuestra también también nos encantan las luces del norte y esas cosas más más profundas más culturales más ideológicas en algunos casos etcétera pero yo no le encuentro otro remedio que promover la participación me parece que eso es lo que tenemos a mano eso es lo que tenemos que intentar hacer mucha de la de los contenidos que se generan desde universidades tienen que ver con conocimiento local o tiene que ver con temas locales que no son tratados en otras bibliotecas eso contribuye a equilibrar un poco esa balanza tan desequilibrada me parece que todas las iniciativas de la educación son tremendamente significativas en este sentido buenísimo bueno muchísimas gracias Patricio por tus reflexiones acá en el chat por un lado Paula también retomaba esto de que si se trata de un tema cultural creo que esto que proponías al final de cerrar de cómo mejorar sobre todo desde la escuela desde las instituciones educativas que se sumen más personas a editar Wikipedia también tiene que ver con desde algún punto solucionar el problema que sabemos que obviamente es estructural pero bueno después hubo muchos comentarios y sobre todo agradecimientos por tus reflexiones y por los aportes la verdad que fue súper interesante escucharte siempre es muy iluminador seguir aprendiendo y sobre todo pensar que Wikipedia es una herramienta para poder hacernos preguntas desde múltiples perspectivas no solamente a la hora de trabajar con la edición de contenido sino de de analizar desde un lugar crítico y como Wikipedia también como en general trabajamos mucho nosotras desde las escuelas es un reflejo de nuestra sociedad y nos sirve un montón para hacernos estas preguntas que tienen que ver con la desigualdad desde múltiples puntos de vista del norte y del sur global de la desigualdad de género de cómo producimos conocimiento de cómo circula el conocimiento en nuestra sociedad así que fueron una hora y un poquito más súper interesante para conversar agradecemos mucho a todos y todas y todes por estar acá no solamente a los cursantes de Buki Puente sino a todas las personas que te hicieron el rato y nada eso muchísimas gracias por haber participado le paso la palabra a Luli por si quiere decir algo más o Patricio obviamente también si querés tenés ganas de aportar algo más yo agradecerles la invitación como se darán cuenta son temas que me apasiona hablar así que me tienen que frenar porque si no puedo pasarme dos horas más no sé si diciendo cosas interesantes pero diciendo cosas la verdad que es un tema tremendamente motivador y me encanta haber estado con ustedes que me hayan invitado haber visto algunos bubiteristas que hacía algunos años que no veía así que muchísimas gracias a Luli a Flor a todo el equipo de Buki Puentes a Anita que está siempre detrás de todo esto así que gracias Gracias Patro me quedé a mí porque vi que Flor iba a hablar No, no tranqui Bueno, muchas gracias y gracias a la Universidad Nacional de La Plata por acompañarnos en estos Buki Puentes para nosotras es un orgullo que la Universidad Pública acompañe estas experiencias y nos da mucha más fuerza para seguir pensando experiencias donde llegar a a docentes y no y la verdad es que es súper interesante pensar que se vio en este contexto en el cual pudimos estar mucho más cerca más que nunca y fue súper necesario para seguir tejiendo redes que es lo que sostiene Wikimedia Argentina en los territorios así que muchísimas gracias a quienes son de Wikipuentes nos seguimos viendo en esta última semana que nos queda y a quienes no nos vamos a seguir encontrando por un montón de espacios porque sabemos que Wikimedia Argentina no para gracias patrón muchas gracias 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 gracias